Usted es el curaca, ¿cuál es el oficio de un curaca? El oficio de un curaca es vigilar su comunidad, cuidar. Acerca de la limpieza me pertenece a mí. Y el teniente gobernador es, si se ha pasado algunas cosas, pelea en las comunidades, él, depende a él, que va a las autoridades competentes como al Guardia Republicana, Guardia Civil, todo eso. ¿Y un curaca cuánto tiempo dura en su trabajo? Cinco años. Cinco años, ¿ya hay reelección? ¿Pueden volverlo a elegir? Sí, sí. ¿Y el curaca gana dinero por ser curaca? No, no gana nada, ni un sueldo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser curaca? Por la comunidad le apoya, según lo que recauda en sus fondos. ¿Es más fácil tener buenas novias? Muy poco. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta a la gente, tiene que ser un hombre recto. Señal memoria, imágenes y seguidos para la historia.